Chelsea, West Ham United, derby de Londres En Stanford Bridge y con la idea de ganar y seguir en esa posición de líder La primera posición, Bernal y Mason Mount, que marcan los goles 2-0 Ganamos al West Ham, tío, bien Bien Bien, tío, bien Oye, ¿qué es eso de que estás haciendo una raid? No sé qué son las raids, la verdad La raid no es un host, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Alguien que sepa el tema, que me diga lo que es No sé qué son las raids Lo he leído y lo he visto por ahí, pero no Nunca he sabido lo que era Vamos a continuar Creo que alguien responde en chat Host, un host, es lo mismo Ah, no, no se ha llegado Lo mismo Y si es lo mismo, ¿por qué tiene nombres diferentes? No lo sé Arsenal-Chelsea Oferta de excesión por Reina Mira, no voy a estar la oferta de excesión porque la serie acaba la segunda temporada Y no me voy a meter a negociar cosas de la tercera temporada Porque no va a haber tercera temporada, así que Es una tontería ¿Pasará de ronda vuestro rival? Espero que no Tenemos otra vez Derby de Londres Esta vez contra el Arsenal Y antes Jugarnos el pase a cuarto de final de Champions contra el Sporting Claro, en principio el partido del Sporting se tiene que ganar Porque pegamos un repaso en la ida y no ganamos porque Porque no marcamos gol Pero pegamos un repaso Ocasiones hubo Antes y Se tendría que haber ganado ese partido Pero bueno, hay que jugar el partido de vuelta Vamos con un 0-0 De mucho ojo Y ahora el tema del Arsenal Pues Creo que se puede ganar al Arsenal Creo que se tiene que ganar al Arsenal Son cuartos de final Estamos a tres partidos de ser campeones de la FA Cup Ya hemos sido campeones de la Carabao Cup Estaría bien hacer un doble T de copas La verdad Y de cara a este partido pues Mira, ¿qué más va a jugar en la portería? Porque hay que pasar por todo las copas A partir de ahí, físicamente el equipo está bien Lo que pasa es que claro Después viene el Sporting Físicamente el equipo está bien Pero después viene el Sporting Van Dijk 76 de resistencia De poca resistencia tiene Virgil Van Dijk, ¿no? Tiene poquita resistencia Van Dijk No sé si reservarlo para partido contra el Sporting Voy a dejarlo en el banquillo Voy a dejarlo en el banquillo Y después arriba voy a poner a Timmy Abram Voy a poner a Timmy Abram arriba Porque está haciendo una muy buena FA Cup Al margen del partido de antes Llevaba ya varios goles Llevaba ya cinco goles Vamos a dejar a Timmy Abram en punta Y... Voy a sacar también a Dembélé Mason Bam Pues que espere su oportunidad de banquillo Creo que puede ser importante También Neves Y si ya he hecho Pulisic También pueden cambiarme el partido Cambiamos instrucciones, ¿vale? Apoyo defensivo básico para los extremos Y a Dembélé lo ponemos también a tirar diagonales Al igual que a Werner Y a Timmy Abram pues que reciba balones en el medio Que reciba balones en el medio Y que la lie Que la lie Timmy Abram Viene aquí a liarla Vamos contra el Arsenal Que tiene varios jugadores Cansados Caletacar Pepe Tiene a Tomás Party Varios jugadores un poco cansados En el Arsenal Si queréis pongo predicción Puedo poner una predicción Para que apostéis Vamos a poner una predicción rápida Cuartos FA Cup Chelsea por un lado Arsenal Por el otro Tenéis ahí una Tenéis ahí una predicción rápida Vale, la que podéis apostar Os dejo unos segundos Y De hecho os dejo hasta que entre aquí a jugar Arsenal Chelsea Cuartos El final de la FA Cup Partido Gordo Partido gordo este Tenéis el tiempo para apostar Hasta que entremos a jugar Que va a ser cuando cargue esto Que Hay veces que tarda más Y hay veces que tarda menos Creo que no siempre tarda lo mismo Vale, terminamos participación Y lo tenéis ahí ya, vale Este Chelsea Arsenal Que sale sin alineaciones El otro O sea Pues vamos a ver El partido que Que nos espera Partido de Copa Una Copa En la que Tenemos un jugador Ahora mismo Con un nivel espectacular Usted y mi Abraham Quería hacerle 6 goles al Swansea Es el Swansea Que hemos tenido 14 ocasiones Pero que claro Que es que hay que hacerlo Los goles Y no los ha hecho otro Los ha hecho él Vamos a ver Que tal le va ahora Ahora con Key Havertz Como acompañante No Mason Mount El que conecta muy bien Pero bueno Tampoco es que a Havertz Le falte calidad precisamente Abris con Timmy Abram Quería devolvérsela Ha sido buena la intención Buena la intención Pero va a faltar un poco Werner Apareciendo desde la banda Timo Werner Vamos a ver Timo Werner Desde la banda En un partido completo Porque Así que muchas veces En la segunda parte Lo he cambiado Pero creo que nunca Lo había secado Como titular De extrema izquierda A ver que tal Que tal eso Dembélé a la derecha Gran jugador Dembélé ¿Qué? ¿No le han quitado El bala más de Dembélé Y ha sido saque Para el Arsenal? Ni idea Ni idea Ojo Quieran Tierney Que va a llegar Va a poner el centro Al remate 14-5 Dembélé Que ha rematado fuera Ese es Es Musa Dembélé Creo A ver Chabri para Timo Werner Apareciendo Por el centro Atrás Si llega Por el centro Ahora Me estaba solo A Dembélé Canté con Dembélé Dembélé Dentro del área Que arriesga Y la pierde Increíble Dembélé Increíble Dembélé Tenía Muchas opciones Mejores que esas Porque ataca al Arsenal Tierney Apareciendo Por esa banda izquierda Con el Canté Quieran Tierney Que no para de moverla Pero que no hace nada Ni la pasa Ni nada Solo está corriendo Adelante Atrás Buscando un espacio Que no encuentra Porque está cerrando Muy bien Canté Acaba la primera parte Con Quieran Tierney Haciendo el tonto Recreció Dembélé A 87 de media En 2022 Si como yo Por mio Volta o El Camino El Camino Por mucho Por mucho Volta Volta pintaba bien FIFA estilita Ahora dentro del FIFA Para nada Para nada Para nada No tiene la esencia De FIFA estilita Para nada Pues Kei Havertz Con Tammy Abram Recibida de espaldas Pierde el balón Delante de Gabriel Magallanes Ojo en la presión Recupera Kei Havertz Havertz con Abram El tiro que Es muy forzado El Arsenal Que la vuelve a perder En salida de balón No sé qué está haciendo Y ahora Havertz Que la mueve Para la Chile Lo vuelve con Kanté Kanté con Pogba Traba Havertz Pero ha perdido por Pogba Delante de Joe Gómez Recupera Kanté Ahora es Havertz Jugando con Tammy Abram Abram no da una No da una Tío Verner con Pogba Pogba que se la devuelve A Timo Werner Y Timo Werner Que no le da tiempo De sacar el disparo Tío de verdad Estamos llegando Pero no tiramos Pero el partido No lo llevamos Average con Tammy Abram Que ha hecho Ha perdido el balón Tío Ha perdido el balón De verdad Tío Esa no las falla A él Esa sí No las falla Tío ¿Qué está haciendo? Bueno, 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 bueno Tammy Abram Chicos ¿Qué partido está haciendo? Dembélé con Kai Havertz Deja a partir Tammy Abram Y otra vez que pierde el balón Tío Es que no da una Es que no da una, tío Es que no da una No, no Voy a quitarlo Porque está lentísimo, tío Está lentísimo No es que sea un jugador rápido Pero es que está lentísimo Bullis, Chichis y Jets Y el último cambio Neves al medio Sí, Neves al medio Es que no tiene sentido Quitar a Romagnoli Si es que el Arsenal no ha llegado Quedar diagonales Que tire diagonales Y Jets también, sí Vamos a poner a los dos A tirar diagonales Y Werner que se quede en el centro Que se quede en el centro Desmarcando séptimo Werner Que también ha entrado Una ahí de su banda Y tampoco ha tirado Pero no tengo que hacer Danteros en el equipo ¿Sabes? O no puedo sacar Un tercer delantero Porque no hay Podría haber puesto A Havertz en punta o algo Pero No vamos a inventar No vamos a hacer cosas raras Que nos estamos jugando Pasar Qué buen balón de Neves Para Chilwell Pero es Chilwell Ha tirado un tiro de mierda Pero es que Chilwell Es la lateral izquierda ¿Qué queréis? Mucho ha hecho llegando ahí En tan buena posición Arsenal lo intenta Arsenal está perdidísimo En la primera parte todavía Pero en la segunda Perdidísimo Perdidísimo El Arsenal en la segunda parte De hecho físicamente Tiene que ir mal Tiene bastantes jugadores Que van mal Estamos empatando a cero Minuto 86 de partido ¿Hay replay? No sé si hay replay No sé si hay replay Vaya pérdida Vaya pérdida Vaya pérdida Vaya pérdida Uf Recuperado Pomecano Qué fue que la podemos tener ahora Neves Con Havertz Paloma banda para Fijic Fijic por el centro De prioras Sí va a cortar la defensa Parecía que iba a Werner No lo hace Y esto va A prórroga Efectivamente esto va A la prórroga Ricardo Pereira Está bastante cansado Así que voy a sacar a James Y lo dicho Esto va a la prórroga Vamos a la prórroga Contra Arsenal Pues Vamos a la prórroga Pero vamos Que hemos llegado 20.000 veces Lo que pasa Lo que pasa es que no Ha faltado tirar Eso no sé si hemos tirado alguna ¿Hemos hecho algún tiro? Dos tiros o una oportunidad Pero llegadas han sido muchísimas Tío Lo que pasa es que no No hemos tirado No nos han dejado tirar Esos centrales Del Arsenal ¿Se va a decidir otra vez En penaltis? Pregunto Porque tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que esto se va a ir a penaltis Bellerín Tras con Gabriel De nuevo Bellerín El Arsenal parece que está Dejando pasar el tiempo Parece que está forzando Los penaltis Tiempo se ha cumplido Mira Es que he visto clarísimo Que iban a marcar gol Con el tiempo cumplido Vamos a entrar a ver Vamos a entrar a ver Que minuto es 2.49 Y ha tenido oportunidad de pitar Ha tenido oportunidad de pitar No me tocan los huevos Ha tenido oportunidad de pitar Y si no ha pitado Es porque no le ha dado la gana Vale ¿Entro? Solo entro a las finales Pero entro a intentar remontar esto En la segunda parte Os pregunto y hago lo que me digáis Yo en estas eliminatorias No entro Pero claro Me he marcado un gol Fuera de tiempo ¿Por qué he marcado gol Fuera de tiempo? En un partido En el que hemos ido Claramente Ahora es que ellos No han hecho absolutamente nada En toda la segunda parte Vamos a entrar Vamos a entrar La cosa es que Claro Entro y esto está Esto está en dificultad definitiva Esto está en dificultad definitiva Vale Por mucho que ponga yo aficionado Cuando entras Desde una simulación Es muy difícil esto Lo defienden demasiado bien Eh No da falta Menudo falta De tomar parte El problema es que no sé tirarlas Tío Vamos a intentarlo otra vez Con Neves Al palo Al palo tío Al palo Cuidado del palo Cuidado del palo Vale de juego Vale, vale, vale Compramos 812 de partido Ahí no era Ahí no era Era Neves Era Neves Se me está acabando el tiempo Se me está acabando el tiempo Cambiame James Estoy yendo con el central En esa jugada Por Pero es que tampoco Tengo costumbre de jugar Es que no he jugado Al FIFA Tío ¿Veis los cortes esos? Tío Los cortes esos de balón Esos cortes no son De aficionados No son cortes De dificultad Aficionados ¿Qué es eso tío? Dejó pasar el balón Y Pierde el control A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Habéis visto eso? Estáis viendo Estáis viendo esto Uy, uy, uy Chicos Estáis viendo esto Estáis viendo esto Vale, vale, vale Quedo eliminado Quedo eliminado Quedo eliminado Quedo eliminado No podía ganar No podía ganar el partido No podía ganar el partido No se podía ganar el partido No se podía ganar el partido ¿Vale? No se podía ganar el partido No, no podía No podía No podía Imposible 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 Cuando das un pase Cuando das un pase Es que no puedo poner Repeticiones No puedo mover esa repetición Pero vamos Lo habéis visto Le doy un pase a un jugador Que está a dos metros Y se le da al que está abajo Un pase sencillo de X Cuando el juego No te permite hacer eso Que es un pase tan fácil Como eso Olvídate Olvídate Porque No puedes No puedes ganar Bueno Me ha eliminado el Arsenal Me ha eliminado el Arsenal Me ha eliminado el Arsenal Cuando Ellos han marcado En el minuto 3 Minuto 3 El descuento De la primera parte De la prórroga Pues no ha pasado nada Pero Oye Si era para dejarme Una más a mí Para dejarme Una más a mí En la segunda parte Para intentar empatar Ni de coña Pues Nada Pues me elimina el Arsenal Me elimina el Arsenal Me elimina el Arsenal Teníamos la posibilidad De conseguir todos los títulos Llega el Arsenal Haciendo un partido de mierda Porque no han hecho absolutamente nada Me marca un gol fuera de tiempo Y me elimina el Arsenal Y ya está Y yo me meto a jugar Intento remontarlo Y Me hace una falta clarísima Tiro una falta al palo Después un pase Facilísimo A un jugador Que estaba a un metro Lo fallas Eso ya Eso ya Canta mucho Canta mucho Canta hasta el punto De que no hemos podido Ganar el partido No he podido marcar gol En la segunda parte De la prórroga Y ya está Y lo de la dificultad Estoy por poner Dificultad debutante Para la próxima vez Que entra a jugar un partido Ver si realmente Que la dificultad Suya o no influye Que Ha habido unos cortes de balón Que me ha hecho el juego Que son brutales Voy a poner al debutante No sé cuándo va a ser La próxima vez Que entra a jugar un partido Pero comprobaremos Si de verdad La dificultad Afecta o no Porque A mí no me lo parece A mí no me lo parece Que afecte Bueno Vamos a enfrentarnos Ahora al Sporting Con un puesto En cuartos En final de la Champions En juego Cosas positivas No encajamos gol en casa Así que si marcamos Ahora contra doble Y el Sporting Tendría que hacerme dos Cosas positivas Si nos fijamos En el partido de ida Es que es casi imposible Que el Sporting Nos marque un gol Para que no marque un gol Primero tendría que llegar Primero tendría que pasar De su campo Y poco más Yo creo que poco más Saco a Misman Que no ha jugado antes Porque Havertz Está muy cansado Saco a James Porque también Chilwell está bastante cansado Y Bueno Pamecano Está un poco mal Pero Pamecano Es un toro Y Y ya está No voy a cambiar nada más Joder Son unos octavos De final de la Champions Y nos estamos jugando a pasar Es ese 11 Es ese 11 ¿Por qué? ¿Por qué? El medio centro derecho Está tirado a la derecha El central de medio Está tirado a la derecha También Qué raro es esto Para cuando Sticker de Dark Calvo No va a haber sticker No estoy calvo ya Ya no estoy calvo Ya no me pongo horror Yo no estoy calvo Bueno He empezado el 2021 Rapado No creo que ya Me rapee hasta Está dentro de bastante tiempo Ya me voy a dejar El pelo Pero hay que hacer otra vez Realmente el año pasado Me rapeé alguna vez Y me rapeé Al inicio Al inicio del año Y como en febrero Por ahí En febrero Por ahí Me pego una rapada Creo que fue Creo que fue la última Vale Salimos bien De esa Versión que había tenido De Sporting Sale Pulisic En carrera Nadie para Pulisic Para Tocata Sacante Con Pogba Y Pogba Que la pierde Tío No empecemos a tener otra vez Mil llegadas Como contra el Arsenal Que no acaban en nada Por favor Porque es que Ya contra el Arsenal Nos ha costado que nos eliminen De la FA Cup De manera muy injusta Pero que nos eliminen Al fin y al cabo Al final lo que queda es que Ha eliminado Y es que Me hizo Mount Me hizo Mount que se va Me hizo Mount que tira Y el tiro bloqueado Está haciendo esto muy Muy ida y vuelta No me gusta No me está gustando esto Werner con Zijets Tío Tío Parad esto Parad esto Parad esto Dejad de pegar esos pelotazos Dejad de pegar esos pelotazos Por favor Tío Yo no tengo ninguna instrucción De que estéis pegando pelotazos De esa manera Tío Es control ¿Qué hace Ricardo Pereira arriba? ¿Que se cree extremo o qué? ¿O qué tío? Estamos extremo A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Es que no sé Qué instrucción cambiar Porque no tengo ninguna instrucción De que estén pegando pelotazos Te he puesto apoyos Así con los extremos Es lo único diferente A los partidos anteriores Madre mía Llegó Pamecano Cortar Que casi me marca la Sporting ¿Qué mierda estamos haciendo? Parece que la derrota contra el Arsenal Ha afectado la moral del equipo Ahora sí lo ha hecho bien Tío James ¿Veis que recorta? Se mete para adentro Lo que va llegando Un Pamecano Canté ahora con Cillets Balón para Mison Mount Mison Mount Vamos a intentar conectar Con Werner No lo ha conseguido Pogba Pase Pogba Que lo corta la defensa de Sporting Sporting Tío ¿Qué equipos El Sporting ahora? Sporting no es el de la ida Bueno, bueno, bueno Que acaba de salvar Donald Maka Punto estado de mercader Sporting No ¿Estás viendo? ¿Eh? Mau No sé, me hizo Mau Que no llega nada ¿Sabes Pogba? Que intento un tiro desde ahí Que no llega nada tampoco ¿Qué estamos haciendo, tío? No entiendo No entiendo el partido Que estamos jugando No, no lo entiendo No lo entiendo Y Jets Vente a tirar diagonales Déjate de referencia Baja un poquito Ver en el que se quede en el centro Que no se tiran las bandas No sé qué partido estamos haciendo No sé qué partido estamos haciendo, eh Estoy viendo que me va a echar el Sporting ¿Qué? No entiendo nada, eh No entiendo nada ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo 50 de partido Todavía no sé ¿A qué estamos jugando? Joder, tío La tiene me hizo mal Y tira afuera Bueno, parece que esta jugada No ha estado tan mal Parece Pero también el tiro esforzado Había poco ángulo Para buscar portería Juega Pogba Venga Tío A ver si hacemos algo En condiciones Pulisic con Pogba James James que no sé qué hace Recupera Kanté Toca para Misonma Misonma se va el defensor Y ahora para Adán Al centro Zillets Primer palo Ha rematado Pulisic O lo ha pasado No sé qué ha hecho Pero ha acabado en nada Recupera Pulisic Con Kanté 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 que entra solo Kanté con Werner Timo Werner Que ha marcado el minuto 65 del partido Pero qué mierda Estábamos Siempre No sé qué estábamos haciendo Pero ha llegado el gol Ha llegado el gol Y espero que este gol Pues ayude a que vengan más Pogba Va que se va bien ahora Busca el tiro Y tiro tapado Siempre Siempre Laterales Quedaos atrás Anda Quedaos atrás Quedaos atrás 50 de forma James 51 Ricardo Pereira Kanté a un lateral Y Tomori al otro Rice al medio Y el último cambio Pues Pulisic Lo veo bastante cansado Así que Tiene mi abrada en punta Tiene mi abrada en punta Que Bueno, no estuvo bien Contra el Arsenal Pero no por eso Ahora vamos a dejar De confiar en el chaval Que Es bueno, tío Es bueno Lo contra el Arsenal Estaba perdidísimo ¿Por qué un Pamecano? ¿Ahora qué mierda Estábamos defendiendo eso, tío? Pero, 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 pero Pero, pero, pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero, pero ¿Qué estamos haciendo? Que antes deja la banda Oye, que Yo no he regalado el balón De la Luma Pero en serio A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que mis jugadores Están haciendo el gilipollas Que es que están haciendo El gilipollas, tío Un gilipollas, tío Por favor ¿Podéis dejar de hacer El gilipollas? Quiero pasar de ronda ¿Para qué pierde eso? Enésimo balón En este partido Intentando lo mismo Minuto 86 Ahora mismo estoy clasificado Pero se cae por ti, ¿no? Bueno, 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 bueno Chicos, falta la frontal No sé quién es Santos No sé quién es Santos Va a marcar gol Santos, eh No sé quién es Santos Va a marcar gol De que le falta directa, eh Va a marcar gol De que le falta directa, eh No sé quién es Santos, eh Júgadense allá Júgadense allá Júgadense allá De la Sporting 189, eh Por favor Que se acabe este partido Upamicano Upamicano ¿Dónde ibas? Upamicano Para Bújola Lumba ¿Dónde ibas? Upamicano ¿Qué haces con ti? ¿Qué haces con ti? ¿Qué estáis haciendo beauty Porque se va... ¿Qué vais a meter golem propia? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a meter golem propia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Se van a meter golem propio, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No solo por lo que han mostrado en esta eliminatoria Sino por el nivel que han exhibido Durante todo el torneo Menos mal que es malísimo tirando faltas Se le ha tirado normal directamente Yo estoy flipando Yo estoy flipando con los dos partidos seguidos que hemos hecho Yo estoy flipando Con el partido que hemos hecho contra el Arsenal Y el partido que hemos hecho ahora contra el Sporting Yo estoy flipando Yo estoy flipando con la derrota del Arsenal Y con el empate este A punto de estar dado de ser derrota Yo estoy flipando No entiendo nada Os juro que no entiendo nada Pero es que en la ida le pegamos un repaso al Sporting En la ida ha acabado 0-0 Podría que habrá acabado 3-0 perfectamente Es que flipo Flipo muchísimo Creo que esto ya lo vi Yo creo que Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Estos dos partidos seguidos Me dejan Saludarse No se hace con el Sporting Imagínate con el PSG de Liverpool Etc Pero es que no entiendo A qué viene Este partido que hemos hecho Es que no entiendo el partido No entiendo ese partido No entiendo el partido del Arsenal No entiendo Bueno, el moral sigue bien, ¿no? Bueno, el moral está en amarillo El moral contento, más o menos Su altura está bien De forma física está bien No lo sé, tío No lo sé No lo sé por qué estos partidos Están tan irregulares Y Están malos Están malos Malos Voy a sacar a Neves para este partido En lugar de a Paul Pogba Nos vamos a enfrentar a Watford Este va a ser en simulación rápida Y Casi que lo voy a agradecer Que sea simulación rápida ¡No, no! Pues no ¿Qué me voy a agradecer De la simulación rápida? ¿Cómo voy a agradecer De la simulación rápida? No, no, no La simulación rápida Dice, no, todavía lo voy a agradecer ¿Qué voy a agradecer De la simulación rápida? ¿Qué voy a agradecer? Que me bate el Watford Porque está décimo octavo Y que falla un penaltísimo R ¿Esto es lo que voy a agradecer? Pues no Pues evidentemente no No, no Evidentemente no voy a agradecer esto No ¿Cómo voy a agradecer esto? No 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 ¡Suscríbete!